¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Y muy, pero muy bienvenidas. Hoy damos comienzo a una nueva entrega de nuestro queridísimo programa. Realmente, una nueva entrega, como siempre, con un excelente programa. Imperdible, como siempre suelo decir. Exactamente, es imperdible. Tenemos aquí un grupo de expertos excelentes en lo que hacen y un programa lindísimo. Una producción fantástica. Te cuento que tengo puesto un vestido hecho en dos agujas, en un punto muy lindo. Así como si fueran moñitos en un lindo verde inglés. Mangas caladas crochet. Estilo Norma. ¡Ahí está! ¡Sí, eso! Bueno, ahora te cuento el programa del día de hoy. Nos visita la profesora Mónica Gottfried. Nos va a pintar unas cajas estilo vintage, preciosas. También está con nosotros la arquitecta Liliana Weissmann. Nos hará un espejo y una banqueta en mosaiquismo. Seguimos con la técnica, el aprendizaje de la técnica. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche, que nos hará la casita de muñecas y la carita. Hoy nos enseña a hacer la carita de la muñeca. Esta nueva colección que hemos sacado y que tanto ha gustado porque están preguntando muchísimo en Facebook. Así que me alegra muchísimo que les guste. Bueno, así que, dicho todo esto, arrancamos con el programa. ¡Somos bienvenidas! Ya salió Decoupage con Servilletas Colección 2012 de Ediciones Bienvenidas. Romántico servilletero con rosa, carterita de madera, portasaquitos de té, bandeja portacupcase y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso. Es el número uno de Decoupage con Servilletas de Ediciones Bienvenidas. ¡No se la pierda! Bueno, y aquí estamos con Mónica Goss. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Bien. Me alegro. Un placer que estés nuevamente con nosotros. Bueno, para mí también venir a visitarlos. ¡Qué lindas cosas que trajiste! ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Bueno, hice un set de casas estilo vintage. Viste que hoy en decoración se usa mucho este estilo. Sí. Que es lo retro, ¿no? Lo retro, exacto. Sí, vuelve todo nuevamente. Todo. Así que bueno. Las puntillas, todo. Las puntillas, los caireles, las perlas. Bueno. A mí me encantan. Sí, a mí también. Me fascina. Hicimos un poco de todo para enseñarles y para trabajar también con un producto que es el cristal líquido que la gente le tiene miedo quizás a trabajarlo, pero es un producto sencillo de usar y de trabajar. Así que pintamos un poquito y después les explico cómo es la preparación de este material. ¿Te parece? Perfecto. Te escuchamos, Mónica. Gracias, gracias. Bueno, hola, ¿cómo les va? De nuevo acá visitándolos y en realidad primero vamos a pintar, esto es puramente pintura decorativa, o sea, la técnica es una técnica de pintura decorativa, es la vieja, el estilo Heidel Loppen, no sé si se pronuncia así, pero bueno, así lo digo yo, es la pintura holandesa. Fíjense, esto es una de las flores que están dentro de este estilo de pintura. Yo ya acá traje avanzado, pero quiero empezar desde el comienzo para mostrarles a ustedes. Primero pintamos un círculo, estas son las flores que ustedes van a ver en la mayoría de las cajas que yo traje. Un círculo que lo hago con acrílicos, estoy trabajando con los acrílicos decorativos de Eterna que tienen una variedad inmensa de colores, son 90 y pico de colores los que tienen y que nos permiten trabajar perfectamente. En este caso estoy usando el blanco de titanio y el color rosa country. Con este voy a hacer un círculo y después con el color borrabino le voy a dar profundidad a este círculo. No me detengo porque en realidad lo que les quiero mostrar es cómo se arma la flor. En un paso siguiente, que serían los círculos que están al lado, también marco el centro de la flor y voy a trabajar con un pincel liner y voy a marcar con el color borrabino todos los pétalos. Fíjense que es una técnica muy decorativa y muy sencilla para decorar este tipo de cajas que bien pueden ser para el día de la madre. Fíjense, ahí voy armando los pétalos, marcando los pétalos con un pincel liner, la pintura un poco acuarelada, marco los pétalos, después voy a hacer unas comitas dentro de cada pétalo. Esto es lo que está hecho en las mayorías de las cajas y en también el cuadrito que ustedes ven ahí que después lo adorne como dijo Norma con puntillas, con caireles y con todo lo que me haga acordar hacia el tiempo de nuestras abuelas. Ahí estoy haciendo unas rayitas dentro de los pétalos y unas comas que van a terminar de adornar esta flor. Una coma en el centro, después voy a cambiar el color y me voy a ir al blanco de titanio y voy a hacer la iluminación de estos pétalos. Allí está, rapidito, fíjense cómo se va armando la flor. Ahí me quedó armada la flor y voy a ir a las hojas que ya las tengo marcadas y entonces con el color borrabino marco el borde de la hoja, ¿sí? Y después con blanco hago el centro con el color borrabino y con blanco llego acá. Bueno, esto quedaría terminado. Una vez que termino con esto paso aquí que ya está terminado y entonces daría craquelador. Nuestra empresa tiene craqueladores. En este caso yo apliqué craqueladores de dos componentes. Yo apliqué el barniz base y luego encima, como ustedes lo ven así, el craquelador transparente que para que craquele yo puedo acelerar el craquelado con un secador de pelo. Un secador de cabello, una fuente de calor. Esto lo dejaría ahí y ahí craquela y paso a este que ya está craquelado y para que se note el craquelado lo que tengo es una pátina de encima con algún óleo o con también puede ser con betún de judea. Y ahora sí lo que les quería mostrar que es el uso del cristal líquido. El cristal líquido tiene dos componentes, una resina y un endurecedor. Yo voy a volcar totalmente el frasco chiquito, el frasco pequeño, totalmente. Este cristal líquido, como ustedes saben, yo estoy trabajando con la línea de Eterna, viene en dos componentes y ya está dosificado para que salga perfecta la mezcla. La única cosa que hay que tener en cuenta es, voy a revolver bien mi cristal para hacer una mezcla homogénea. A veces sucede que dentro de la resina ustedes van a ver una película blanca como que no está bien líquido el producto. Entonces lo que hacen es sumergir el envase dentro de un recipiente con agua caliente. El agua caliente lo que va a hacer es disolver ese blanco que quedó abajo, que es la resina que ya está solidificada. Bueno, hacen la mezcla perfectamente. Tienen unos 10 minutos para trabajar la resina sin que empiece a gelificar. Entonces la revuelven constantemente para crear una mezcla homogénea. Si suben algunas burbujas por la incorporación de aire, después cuando lo ponen en el objeto van a ver que salen esas burbujas a la superficie, suben y se disuelven. Bueno, y llegó el momento, entonces una vez que yo ya lo tengo, ustedes se van a dar cuenta que está bien homogénea la mezcla porque ya no ven hilitos, ven una mezcla bien transparente. ¿Sí? Y ahora voy a colocarlo dentro o sobre mi tapa. A veces, y les cuento esto porque ya la escucho a Norma que se acerca, cuando trabajamos con objetos que no tienen un contenedor como este, ves que estas son las... Bien transparentes. Bien transparentes. Y queda el efecto, bueno, vos lo viste en las cajas como un líquido, sí. Es una película, exactamente, es una película bien resistente. No es aconsejable su uso en el exterior, o sea, no es para ponerlo al exterior, ¿sí? Exactamente, porque puede llegar a amarillar, ¿sí? Ajá, no a quebrarse, sino amarillar. No, sino, claro. Es una resina epoxi de dos componentes. Nosotros cuando ponemos el endurecedor lo que logramos es este efecto de cristal líquido, ¿sí? Y fíjate, lo que te cuento en un minutito, si lo ponemos en un objeto que no esté, que tenga contenedor como este, acercás bien hasta el borde, dejando apenitas un poquitito sin poner en el borde. Y la película, o sea, se hace uniformemente y ahí solidifica, que es lo que yo tengo en esta caja. Perfecto. ¿Sí ves? Ahí no está, no tiene un borde contenedor, pero ahí quedó la... Lindísimo, me encantó, Moni. El cristal. ¿Te gustó? Bueno, me encantó. Bueno, gracias. Gracias. Unas cajas preciosas para guardar de todo. Para guardar de todo. Sí, para regalar. Y para regalar. Y para regalar. Para que viene el día de la madre, de la familia, sí, sí. Seguro. Gracias, Norma. Nos vemos la próxima. Dale, gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un brevísimo corte y seguimos con Mosaiquismo y Casita de Muñecas. Ya salió Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas para modelar las más lindas propuestas y vestir la fiesta de cumpleaños. Bubbles, adorables bichitos de jardín como souvenir de cumpleaños y adorno de torta. Simpática tortuguita, tiernosito y mucho más. Es el número uno de Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió Cocina al Horno de Barro. Riquísimo lechón adobado y las mejores recetas de los maestros cocineros. Cocina al Horno de Barro de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió Tejer Norma. Para tejer con dos agujas las hermosas prendas que Norma luce en el programa. Vestidos, sacos, conjuntos, remeras y mucho más en una colección única. Tejer Norma, dos agujas, colección primavera-verano 2012. Imperdible. Vamos, bienvenidas. Ya está en todos los kioscos. No te la pierdas. Ya salió Pizzas y Fugacetas de Ediciones Bienvenidas. Espectacular pizza de rúcula, pan seca y parmesano. Además, pizza veneciana, fugaceta al verdeo rellena, pizza a la sartén y mucho más con los secretos de los maestros piseros. Es el número uno de Pizzas y Fugacetas de Ediciones Bienvenidas. Pídala a su kiosquero. Ya salió Tartas Dulces y Saladas. Soluciones rápidas y fáciles para su mesa con las mejores recetas. Tartas Dulces y Saladas de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Murbi Mosaico Veneciano, única empresa argentina dedicada a la fabricación de mosaico veneciano desde 1960. Encontranos en Facebook y en la web murbi.com.ar. QEP, las mejores herramientas para el mosaico y la colocación de cerámicos. Calidad, precio y un amplio surtido. Socalis.com.ar. QEP, perfección en tus trabajos. Bueno, y aquí estamos con Liliana Weissman. Hola, Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Nuevamente, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Con mosaiquismo seguimos con el aprendizaje de la técnica. Bueno, Bárbaro, vamos a ser hoy en dos partes en realidad, en dos programas. Sí, me imaginé porque son dos proyectos importantes los que trajiste. Son dos proyectos importantes y quisiera mostrar con un poquito más de detalle algunas cosas. Perfecto. Así que vamos a hacer una banqueta y un espejo. Ahora empezamos por... Empezamos en realidad por enseñar por qué hoy voy a trabajar, en lugar de poner las venecitas sobre un soporte definitivo, quería enseñar un método indirecto. Ajá. Sí, que es una técnica que se usa mucho cuando uno va a hacer proyectos muy grandes y en lugar de tener un soporte enorme sobre el que trabajar, lo va haciendo por partes y luego lo va integrando en... Esas partes las va poniendo, pegando en su soporte definitivo. Puede ser un mural, puede ser cualquier otra cosa, un espejo, una banqueta, lo que fuera. Perfecto. Te escuchamos. Bueno, bueno. Entonces, esta vez en lugar de hacer mi dibujo, mi diseño sobre mi soporte final, lo voy a hacer sobre un soporte transitorio. En este caso va a ser... Hay distintos soportes transitorios. En este caso voy a usar un papel engomado. Este papel me va a permitir luego colocar de forma inversa el trabajo, por lo cual tengo que poner mis venecitas, todas las piezas que yo voy a colocar, las voy a poner al revés de cómo van a ir terminadas luego. Entonces, por el proyecto que yo elegí, esta vez en forma geométrica, también usando colores muy primaverales, voy a trabajar primero mostrando cómo hago los círculos de venecitas. Entonces, con mi tenaza de QEP voy a cortar a 45 las puntitas, corto una punta y limo con la misma tenaza, voy limando las aristas que quedan. Entonces, corto una, corto a 45 cada uno de los ángulos y voy limando luego las aristas para que me quede el círculo. Corrijo, sí. Hay que tratar de que las aristas sean más o menos iguales. Acá yo tengo unas cortadas con mayor tiempo y tranquilidad. Estas, como estoy trabajando sobre papel engomado, ahora, en una forma inversa, las voy a pegar al revés. Entonces, lo que voy a hacer, primero, es poner el borde del trabajo con las venecitas de 2x1 de murbi y las voy a pegar con la parte que va a ir finalmente hacia el pegamento. La voy a pegar y voy a cortar. Voy a mojar con el pincel con agua y así voy construyendo el trabajo. Y voy a mostrar ahora, entonces, cómo pego los círculos. Mojo el papel y el papel, al mojarse, el pegamento se activa. Voy a cortar una venecita naranja. Voy a hacer otro círculo. Para el centro. Siempre corto a 45 los ángulos y luego limo los ángulos que queden, las aristas. Si quisiera levantar, me da tiempo el papel engomado a trabajar. Bien. Voy a mostrar ahora cómo vamos a trabajar para los rellenos. Todos estos cuadrados, que acá tengo algunos ya adelantados. Después los voy a colocar inversamente, lo voy a mostrar eso la vez que viene, sobre el soporte definitivo, que en este caso va a ser una banqueta y un espejo. Y en el medio voy a rellenar con cachitos de espejos. Voy a hacer un cachado. Voy a usar la pinza de dos rueditas para cachar. Y en la intersección de las dos rueditas voy a agarrar un pedazo de espejo y voy a tender a que los pedacitos que yo corte, que siempre los voy a llamar tecelas, más allá del material con que estén hechos, estas tecelas que tiendan a ser triangulares, porque luego cuando yo las ensamble entre sí, me va a permitir crear una superficie más homogénea. Entonces, estos espejitos también los voy a ir poniendo al revés. Y así voy armando en forma invertida. Perdón, ahí lo puse al derecho, a la costumbre, en forma invertida y después voy a mostrar la próxima vez cómo hago para transportar esto y que quede al revés de como lo estoy viendo ahora. Son pedacitos de espejitos. Son pedacitos de espejitos que le dan bastante brillo al trabajo, lo airean, lo alivian. Sí, hermoso. Me encanta. Bueno. Muchas gracias, Lili. Nos vemos la próxima y seguimos el trabajo. Bueno, y ahora seguimos con Jorge Rubiche y Casita de Muñecas. Ya está en todos los que ojos Casita de Muñecas de Ediciones Bienvenidas. Para hacer con tus manos una maravillosa casa para alegría de las nenas. Empezamos por la cocina, totalmente equipada, con heladera, mesada y todos sus detalles, con explicaciones paso a paso y patrones a tamaño natural. Es el número uno de Casitas de Muñecas de Ediciones Bienvenidas. No te la pierdas. Bueno, y aquí estamos con el maestro. ¿Qué tal, Norma? Jorge Rubiche. Hola, Jorge. ¿Mitad de semana? ¿Mitad de semana? La visita de todas las mitades de semana. ¿Qué pasa tan rápido? Aquí estamos nuevamente. aquí estamos. Está la mesa servida. ¿Qué tal, eh? Me encanta este proyecto. La Casita de Muñecas programa, programa, va creciendo. Pero que hace Endosa, ¿qué? Porque ha hecho de todo. Se ve que tiene una cantidad de invitados impresionantes. Sí, seis invitados para comer hamburguesas. Mirá lo que es la mesa. Divino, me encanta. La verdad te felicito, Jorge, de mi trabajo. Y a mis colaboradores también que yo le doy una gran mano. Así que les mando un beso grande. Muy, muy, pero muy lindo y seguramente las señoras van a estar haciendo esto para sus nenas. Están chochas. Ya están escribiendo en el Face, eh, que están contentísimas con el proyecto, así que todo el mundo se pone a trabajar. Es maravilloso. Sí, porque es el sueño de toda nena. Sí, de acuerdo. Y hoy vamos a empezar por la muñequita. Vamos a hacer la carita, un esbozo de la carita de la muñeca. Yo la voy a hacer en una esfera un poquito más grande para que se puedan ver mejor. Y en otro programa seguramente voy a enseñar el gorrito que me interesa porque tiene unos truquitos para darle el volumen. Es muy sencillo. Tiene su formita. Sí, sí, sí. Bueno. Así que arrancamos. Vale, te dejamos. Gracias. Chao. Bueno, acá les muestro masa, color, teñera con colorante vegetal, naranja P, para hacer el color piel. Yo hice una esferita, ¿sí? Número 5, en este caso un poquito más grande para que la puedan apreciar, con una vez y cuarto de masa. O sea, lo que ustedes van a hacer es tener siempre una vez y cuarto de masa según la esfera que ustedes hayan elegido, o sea, el tamaño de la esfera para trabajar la carita en este caso de esta muñequita. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es buscar a través de la esfera el excedente de masa y voy a trabajar en forma de B corta invertida. Yo lo voy a mostrar a la cámara para que ustedes lo puedan ver. Ahí, para tener lo que sería como si fuera un monito, fíjense, chiquito, donde tengo acá el lugar de la zona de ojos, la punta de la nariz, ahí, ahí estamos, ¿sí? Bien. Entonces, voy a buscar ahora con herramientas lo que tiene que ser el tema de los rasgos. Voy a tomar una herramienta que se llama codito o paragüita, la conocemos por diferentes nombres y lo que voy a hacer es la zona de la nariz, yo la voy a delimitar con esta herramienta y voy a profundizar toda la masa que tengo alrededor de la nariz para poder sacar la nariz. Ahí. y empezar a esbozar si se puede ver el perfil. Ahí. ¿Ahí estamos? Ahí y ahí. ¿Sí? Ahí se ve el triangulito. Ahí tenemos un esbozo de la nariz. Entonces, una vez que ya tengo el esbozo de la nariz, voy a profundizar más la zona de los ojos. lo que sucede es que con este tema hay que trabajar rápido porque la masa comienza el proceso de secado, entonces no nos podemos detener demasiado, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que lo puedan entender. Una vez que tengo la nariz más o menos esbozada, voy a tomar un bolillo y voy a hacer en esta zona una profundidad y voy a tirar para arriba y para afuera para que se pueda ver cómo el labio superior comienza a esbozarse y el labio inferior. Entonces, tengo ahí, tengo ahí y voy a comenzar a marcar en esta zona lo que sería el labio inferior. Ahí. Entonces, comienzo a empujar y comienzo a hundir la masa para formar el labio es como que vamos dibujando con un lápiz pero con la diferencia que esta es una herramienta que tiene que ver con el trabajo de la masa. Entonces, después, con el dedo voy a hundir toda la zona de trabajo y voy a tratar de enderezar. Bueno, acá viendo esto de perfil a mí me quedó torcido pero bueno, tenemos que verlo de frente, yo tengo que trabajar de frente y ustedes lo van a poder ver mejor. Ahí estamos. Entonces, ahora, perfeccionamos un poquito, enderezamos lo que sería la nariz, bajamos el labio y con un bolillo grande hundimos en esa zona y vamos empujando y todo lo que la herramienta deja marcado, nosotros lo que tenemos que hacer es borrarlo con los dedos. Ponemos sobre la mesa y con los dedos comenzamos a borrar y comenzamos a trabajar en espejo. Trabajar en espejo es colocar la esfera sobre la mesa y comenzar a trabajar. usamos las herramientas que necesitamos para separar de nuevo la nariz y así el proceso continúa todo el tiempo hasta perfeccionar lo que serían los hoyuelos de la nariz, lo que sería el mentoncito, los mofletes, la masa trabaja porque está muy elastizada, entonces la podemos correr hacia un lado y hacia otro buscando los rasgos que queremos. En este caso ya está sorprendida y tiene la boquita entreabierta pero podemos hacerla sonriente o con un gesto mucho más descansado, más relajado y eso nos permite la masa que al estar muy elastizada uno puede empujar y llevar los rasgos para boliquetar. Impresionante, toda una técnica sin solamente el rostro. Esto es una técnica de ingeniería doméstica. Sí, tal cual. Sí. Muy lindo, muy lindo. Bueno, en la próxima enseñamos el gorrito. El gorrito, ahí estamos. Dale. Y después el pelito. Después el pelito y así sucesivamente. Sucesivamente. Bárbaro. Gracias, Jorge. Nos vemos la próxima. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que la hayamos pasado bien, que les haya gustado lo que hicimos. somos realmente unos profesionales excelentes. De primera, con cosas lindas para hacer en casa. Se requiere de mucha práctica, pero ustedes con mucha paciencia seguramente van a poder hacer todas estas cosas bellas. Con esta música tan linda que me gusta tanto y con esta letra tan hermosa que tiene tanto significado, ¿verdad? Yo las despido hasta mañana con un beso enorme. Si Dios quiere, nos estamos encontrando a la misma hora, como siempre, como todos los días. Hoy pasen un excelente día. Pásenla bien, disfrútenlo y mañana nos estamos viendo. Chao. Gracias por estar. Chao. Chao.